En poco tiempo tú te has convertido en mujer Tus labios tan amor ya saben de verdad querer Despierta tu ilusión, un nuevo amanecer Siento igual que tú, que la pasión no se atrapa Quiero como tú, que esta noche nunca se vaya Quiero descubrir todos los secretos que guardas Quiero ser de ti, para que te asomes a mi alma Y terminará, vernos a escondidas Ya pasó la edad de esas tonterías Hoy vas a vivir todo sin medida Junto a mí, junto a mí Ya pasó el temor de callar las ansias Ya tumbó el amor, el cuerpo y el alma Para que jamás tú de mí te vayas En poco tiempo tú te has convertido en mujer Tus labios tan amor ya saben de verdad querer Despierta tu ilusión, un nuevo amanecer Siento igual que tú, que la pasión no se atrapa Quiero como tú, que esta noche nunca se vaya Quiero descubrir todos los secretos que guardas Quiero ser de ti, para que te asomes a mi alma Y terminará, vernos a escondidas Ya pasó la edad de esas tonterías Hoy vas a vivir todo sin medida Junto a mí, junto a mí Ya pasó el temor de callar las ansias Ya tumbó el amor, el cuerpo y el alma Para que jamás tú de mí te vayas Nunca más, nunca más Y terminará, vernos a escondidas Ya pasó la edad de esas tonterías Hoy vas a vivir todo sin medida Junto a mí, junto a mí Ya pasó el temor de callar las ansias Ya tumbé el amor, el cuerpo y el alma Para que jamás tú de mí te vayas